Sí, mueve muchas emociones. Sí, yo la escucho y la escucho y no, ¿eh? En los conciertos donde la canta, hay gente que ya la pide, ¿no? No, para mí es este... La escucho y siempre las emociones me las mueve mucho y a mi hijo también, o sea, los hijos también no están en esa parte cuando son unos adolescentes ahorita como el mío. ¿No? Empiezas a entender cosas que son la realidad y que a veces por tu rebeldía o lo que sea no las quieres aceptar, ¿no? Entonces a mi hijo le ha encantado esa canción y yo también. ¿Qué sientes cuando te piden una rola en un evento? Cuando hacía gritos. Es padre, lo que pasa es que... Mira, uno hace las canciones con la necesidad básica de sacar algo.